A dos días de haber iniciado la campaña electoral en miras de las elecciones municipales y regionales de octubre 2024, el presidente del CERVEL, Andrés Tagle, entregó detalles sobre cómo se llevará adelante este proceso. Uno de los anuncios principales que realizó el encargado del CERVEL se relaciona a las más de 500 candidaturas que aún se encuentran en proceso de apelación judicial, las que en su mayoría permanecen en el Tribunal Calificador de Elecciones. Si bien comenzó el periodo de propaganda desde el día de ayer, de un total de 18.738 candidaturas declaradas, incluyendo aquellas nominadas en primaria, hay todavía inscritas en el registro 117.394, inscritas en el registro de candidaturas. 99 declaraciones de candidaturas fueron retiradas, 506 están rechazadas, están rechazadas definitivamente, 236 que fueron aprobadas por la justicia electoral de las que había rechazado el CERVEL, y 503, y esto quizás lo provocó antes, aún están pendientes de resolución judicial. Una situación que, de acuerdo al presidente del servicio, podría destrabarse la próxima semana. Tenemos 503 casos de candidaturas en los tribunales electorales regionales, las menos, y en el Tricel, las más, porque es segunda instancia de apelación, están todavía pendientes y esperamos que, sabemos que Tricel está trabajando a toda máquina y esperamos que las tengan pronto, o sea, ojalá la próxima semana. Además, el presidente del CERVEL dio cuenta de una denuncia que interpuso el servicio en el Ministerio Público debido a que 2.724 personas declararon domicilios falsos. Por último, el CERVEL está en estos momentos presentando una denuncia ante el Ministerio Público por un total de 2.724 personas por declarar un domicilio electoral con datos falsos o diferentes a los permitidos en el artículo 10 de la ley 18.556, asociados a las comunas de Sierra Gorda, General Lago, Camarones, Ollagüe, Putre, Primavera y San Gregorio. Dentro de las 503 candidaturas que permanecen a la espera de una resolución judicial se encuentra la apelación del gobernador regional de Antofagasta, Ricardo Díaz. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición aún no se ha emitido información en el Tricel luego del proceso de presentación de alegatos realizado por los abogados. Por último, cabe mencionar que el padrón electoral aumentó en 171.577 electores en relación al plebiscito del año 2023, totalizando un padrón de 15.450.377 personas habilitadas para sufragar.